8 de marzo hoy celebramos a san juan de dios fundador de los fatene fratelli patrono de los enfermos y trabajadores en los hospitales el camino que conduce al señor se sabe pasa a veces por senderos muy sinuosos es el caso de san juan de dios nacido como juan ciudad en un pequeño pueblo de portugal y que dejó su casa a la edad de ocho años para seguir a un clérigo mostrando una vocación desde pequeño una vida llena de aventuras pues evidentemente no era todavía el momento adecuado cuando juan se marchó a españa y hasta los 27 años vivió con una familia de pastores posteriormente se unió al ejército y luchó al menos en dos importantes batallas en pavia y luego en piena asediado por los turcos más tarde mientras tuvo dinero viajó por todo el continente europeo incluso áfrica hasta que regresó a españa y se estableció en granada donde abrió una librería entre los muchos oficios que había desempeñado hasta entonces el oficio de librero era el que más le había apasionado pronto se enamoró de los libros y los consideró también un subsidio para la oración y la fe especialmente los que tenían imágenes sagradas un día en granada escuchó un sermón del místico juan de avila y se sintió alcanzado como por un rayo anduvo pidiendo caridad para los pobres usando una fórmula especial de tres palabras hagan bien hermanos una exhortación a los demás hacer el bien y a sus hermanos y hermanas por lo tanto también a sí mismo al mismo tiempo también comienza a practicar formas de penitencia bastantes exageradas que le harán ser arrestado y terminar en un manicomio aquí juan se acerca a los últimos de los enfermos a aquellos encerrados por las familias que quieren esconderlos y deshacerse de ellos también toca los métodos con los que son tratados tratamientos tan inhumanos que llegan a ser torturas y comprende que tiene que hacer algo que debe estar cerca de estos desafortunados hermanos sólo porque dios así lo quiere un nuevo enfoque hacia los enfermos era lo que buscaba san juan de dios al final de su experiencia en el manicomio se fue con el obispo y ante él se comprometió a trabajar y vivir en favor de los que sufrían enfermedades y abandonos y a acoger en su comunidad a todos aquellos que hubiesen querido imitar su opción preferencial por los enfermos y abandonados la providencia le concedió dos hermanos los tres llevaban un pobre hábito con la cruz y en 1540 fundaron el primer núcleo de la congregación de los hermanos de la misericordia pero juan aspiraba a mucho más aunque no tenía conocimientos de medicina estaba convencido de que los enfermos debían ser tratados de una nueva manera es decir escuchándolos y satisfaciendo sus necesidades a varios niveles pudo fundar un primer hospital para obedecer estos dictados en granada y otro en toledo al mismo tiempo se ocupaba de los huérfanos las prostitutas y los desempleados el nacimiento póstumo de la orden fue cuando juan murió a la edad de 55 años en año 1550 mientras estaba rezando arrodillado sosteniendo un crucifijo nunca dejó ninguna regla escrita pero ya su obra de caridad estaba en marcha y sus cohermanos seguirán inspirándose en él 45 años después sus enseñanzas serán codificadas en la regla relativa a la orden de la hospitalaria de san juan de dios también conocida como aquella expresión muy suya de fatefranelli canonizado en 1609 fue luego proclamado patrono de los enfermos y de los hospitales san juan de dios desde muy pequeño se encomendó a la virgen maría con ello pudo salvar muchas veces su vida pues cuando estuvo a punto de perderla en el colegio militar durante las batallas que tuvo de joven muchos milagros se le han atribuido a su intercesión es por eso que hoy justamente miramos hacia san juan de dios para que tenga piedad y misericordia por todos los enfermos y por aquellos que se hacen responsables como los enfermeros y los médicos en cuidarlos su frase fue jesús jesús en tus manos me encomiendo y así llegó a la casa celestial del padre el 8 de marzo de 1550 hoy 1500 sirven a enfermos mentales y otros enfermos de 216 casas son la comunidad de san juan de dios en italia se le corresponde conocen como fate franelli los primeros beatos de colombia pertenecieron a esta gran comunidad hoy pidamos la intercesión de san juan de dios con esta oración señor tú que infundiste en san juan de dios espíritu de misericordia haz que nosotros practicando las buenas obras de caridad merezcamos encontrarnos un día entre los elegidos de tu reino por nuestro señor jesucristo amén meditemos esta frase sí y 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